Muy buenas noches, amigos televidentes. Noticia importante, el gobierno hace un acercamiento a Estados Unidos, su principal socio comercial. Entrar a la Alianza del Pacífico, concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos y permitir el ingreso de la banca internacional. Ya son objetivos concretos, Teresa. ¿Qué tal? Alfonso y amigos, buenas noches. Hoy se llevó a cabo una conferencia con la participación de empresarios estadounidenses y el Consejo de las Américas. Se analizó la importancia de fortalecer la relación comercial y económica con Estados Unidos para afrontar los problemas que tiene el país. Juan Carlos Aisprua estuvo en el evento. El Consejo de las Américas, un organismo creado hace más de 50 años y conformado por más de 200 empresas de alcance regional y global, volvió al Ecuador casi una década después, invitado por el gobierno el presidente Lenín Moreno para participar de la conferencia Invirtiendo en el Futuro de Ecuador. El objetivo, conocer la situación económica y política del país. En el evento participaron empresarios, inversionistas y financiistas estadounidenses, interesados en fortalecer la relación con el Ecuador, como lo señala Top Chatman, embajador de Estados Unidos. No hay duda que hay mucha más confianza de los inversionistas de mi país ahora con el gobierno del presidente Moreno. Hay un cambio aquí notable. Y es que ya hay empresarios de Estados Unidos interesados en invertir en Ecuador, dice Susan Segal, presidente del Consejo de las Américas. Ella considera que al Ecuador se le ha dado mayor visibilidad mundial. Es que el país está transformando en varias frentes. Hay compromisos de inversión en 2018 más grandes en los primeros seis meses que en 2017 y 2016 juntos. Por ello, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, anunció que espera en los próximos meses sentarse a conversar con el gobierno del país del norte. Y tengo plena confianza y mucho optimismo que en el presente año, en el segundo semestre, empezar las conversaciones para lo que sería un acuerdo comercial que sea de mutuo beneficio. Y para ello es necesario resolver algunas discrepancias entre ambos países, dice Francisco Carrión, embajador de Ecuador en Washington. Siempre habrán, como decía, puntos de desencuentro, ¿no? Tenemos problemas con el tema de los migrantes, tenemos problemas, en fin, es mejor no hablar de los problemas, pero estamos trabajando en eso. Durante el evento, el presidente Moreno aprovechó para hablar de la nueva ley económica que se tramita en la Asamblea. Explicó sobre los incentivos al sector privado y en ese marco anunció. Estamos trabajando en un marco normativo para incentivar el ingreso de la banca internacional que financie créditos de inversión y fortalezca el mercado de valores. Esto, sin duda alguna, consolidará la economía popular y solidaria que cumple un papel crucial en nuestra producción. Junto con los 28 estados de la Unión Europea, Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial del Ecuador, pues las exportaciones a ese mercado superan los 6 mil millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!